Mujeres y lenguas que abren caminos es un proyecto pictórico que la artista plástica Guadalupe Reyes inició hace más de un año con la intención de reconocer y visibilizar el trabajo de un grupo de mujeres destacadas en los ámbitos académico, literario, artístico y del activismo en favor de sus pueblos, así como para preservar y difundir las lenguas originarias de México. A un año de que se expusiera en el Museo Zacatecano, ahora se encuentra en exhibición en la galería de su autora. Yo veo este proyecto como que apenas va arrancando, o sea, sí me está gustando todo este arranque, claro que la exposición en el museo me ayudó bastante, pero sí, yo siento que apenas voy agarrando vuelo con este proyecto. El propósito es mover esta obra a diferentes estados, a diferentes espacios culturales en los propios estados mexicanos. También me encantaría que se fuera, pues fuera de México para que más gente pueda conocer la cultura mexicana, en especial las lenguas originarias, toda la variedad, diversidad cultural que tenemos en México. Y pues sí, para mí este es el arranque, apenas siento como que apenas va agarrando fuerza el proyecto. Entre las mujeres reconocidas por Guadalupe Reyes a través de su obra pictórica, se encuentra la cantante mazateca Cecilia Rivera, la docente e investigadora Nazavi Angélica Mejía, la activista huirrarica Sitlali Chino Carrillo y la diseñadora gráfica, lingüista e investigadora en agua Tatiana Bernaldez. Estoy muy contenta de todo esto que ha traído el proyecto, Mujeres y Lenguas que Abren Caminos. Es una exposición de, en su mayoría, mujeres indígenas, retrato de mujeres indígenas, pues todas, casi todas hablan una lengua, ¿no?, que es lo que trata de rescatar este proyecto, rescatar las 68 lenguas, ayudar o, ¿cómo se puede decir?, a rescatar o a visibilizar las lenguas originarias de México, ¿no? Entonces, esta es mi parte. Estoy muy contenta con el resultado, a la gente pues le ha gustado mucho el proyecto y lo que queremos es también que se siga difundiendo, ¿no?, porque ese es el propósito que la gente conozca las lenguas originarias de México. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Arasú Tinajero.